¿Qué es lo más adecuado para sanjar definitivamente este problema? El caso 2, ¿cuál es el rol del juez en el Código del 2004? Y los problemas en esta materia se han presentado especialmente en la prueba de oficio, artículo 155.3, en el 3.8.5 y en la potestad de los señores magistrados de hacer preguntas durante la audiencia. Algunos colegas consideran que al juez no le corresponde disponer pruebas de oficio ni formular preguntas porque se dice que un modelo acusatorio, adversarial, el juez no está involucrado en la búsqueda de la verdad. Estoy exponiendo los argumentos, no son mi posición. Ni una ni otra hago un comentario. Entonces, hay argumentos a favor y en contra de que los señores jueces dispongan pruebas de oficio. Y argumentos en contra. Los que están a favor dicen que si el proceso está solo a merced de las partes, no se llega a soluciones justas. Y esto naturalmente invita a un análisis mayor. Porque, ¿cuál ha sido la decisión de los proyectistas? ¿Hemos querido un proceso de partes, como un sistema adversarial, en los ajos? ¿Sustrayendo al juez la búsqueda de la verdad, o por lo menos el aspecto que le falta para formar su criterio? ¿O es que estamos en un proceso en el cual el juez no es completamente pasivo y sí tiene, en forma excepcional, como lo dice el código, la posibilidad de completar la información? Porque si efectivamente es un proceso solamente de partes, habría que decir por qué entonces tenemos los artículos del código que establecen que sí el juez puede proponer el cura de oficio. 3.8.5 incisoros. Luego se dice que el juez puede utilizar esta facultad excepcional para alcanzar la verdad sobre los hechos cuando exista duda o falta de información, nunca en desmedro de ninguna de las partes. Y aquí nuevamente nos encontramos si primero lo que se viene sosteniendo, ¿qué se busca en el proceso? ¿La verdad? ¿O se busca, como dicen algunos académicos y colegas, lo que se busca en el proceso es cuál de las teorías del caso preponderan y efectivamente son victoriosas? Entonces, lo que se dice acá, y lo que dice el código, ¿cierto? En el 65.2 y 385, que el juez sí está comprometido con la búsqueda de la verdad y excepcionalmente sí puede preguntar y sí puede disponer de oficio. Y si tenemos duda ante qué modelo estamos, y si no estamos ante un modelo adversarial puro, y el código establece que excepcionalmente el juez puede disponer de oficio para buscar la verdad, porque está vinculado a ello, entonces se trata de una verdad objetiva y no necesariamente de una verdad dinámica que es construida a partir del debate de las partes. Por otra parte, otro argumento a favor es que la prueba de oficio no constituye una afectación al derecho de las partes porque está sujeta a la contradicción, porque aún las pruebas que dispone el juez de oficio están sometidas a la contradicción. Los colegas que están en contra de las pruebas de oficio consideran que el juez no puede suplir el rol de las partes y a menudo que se escucha es que el juez no está para subsidiar la presentación limitada de las teorías del caso y que el juez no tiene una teoría del caso y por lo tanto no tiene nada que acreditar y que hace disponiendo de pruebas de oficio. Eso es lo que los colegas que están en contra sostienen. Y que efectivamente cuando el juez dispone de pruebas de oficio está afectando el principio de la imparcialidad y el indubio pro-rebo. Algunos comentarios. El profesor Tarufo dice que en los sistemas que confían sólo en la iniciativa de las partes el peligro concreto es que la verdad sea determinada por el poder del más fuerte o el más hábil y en consecuencia ese es un peligro que pudiera alejarnos de la verdad y de una decisión justa porque la verdad que surge como elemento de convicción es el debate de las partes. Además a nivel comparado esta facultad excepcional es regular en Alemania, Italia, España, Colombia e incluso en los Estados Unidos. La prueba de oficio no cuestiona, no se cuestiona en un modelo inquisitivo sin embargo en un modelo adversarial y en uno acusatorio esta facultad no es coherente con el rol asignado al juez. Eso en cuanto a las pruebas de oficio. En cuanto a la facultad de preguntar algunos profesores de litigación moral que vinieron y que siguen viniendo a ilustrarnos porque nuestra experiencia profesional como jueces, fiscales, magistrados y sobre todo abogados no tenía digamos ese lenguaje de la litigación moral hasta el código de 2004 y muchos de los instructores se escandalizan, ¿no es cierto? que el juez pueda disponer el proyecto de oficio que pueda preguntar porque ellos consideran que estamos ante un modelo adversarial en el cual efectivamente la verdad se construye a partir del debate de las partes. Entonces acá también hay argumentos a favor y en contra. A favor, el juez es quien dirige el juicio oral y es quien va a decidir sobre el fondo del asunto por ende se encuentra facultado para que excepcionalmente pueda realizar preguntas aclaratorias. Los que están en contra dicen que el juez no debe asumir una actitud paternalista propia del proceso inquisitivo que las partes tienen una estrategia de defensa definida por su propia teoría del caso y que efectivamente el juez, ¿no es cierto? no debe comprometerse con una teoría que es ajena. Comentarios Tener la facultad de formular preguntas no hace el juez inquisitivo pues un juez inquisidor utiliza a la acusada como un objeto del proceso para obtener elementos de prueba rol que no asume el Código de 2004. Esta facultad es excepcional y debe utilizarse solo con fines aclaratorios nunca en desmedo ni a favor de ninguna de las partes y además si efectivamente no tenemos todavía una identidad clara sobre qué modelo estamos y que además no hay modelos puros y que la mayoría de los modelos y los códigos procesales que nos han servido como fuente también son mixtos y tienen componentes de varios modelos efectivamente tendríamos que sujetarnos a lo que establece la ley el Código modestamente considero que cuando el Código establece que en forma excepcional que el juez puede disponer por el oficio o hacer preguntas para aclarar algo que sea imprescindible para su determinación me parece que eso hay que cumplirlo. Ahora, es una situación diferente en la cual podemos discrepar del sentido teleológico de la norma porque por ejemplo en el artículo 120.3 cuando dice toda acta debe ser en materia de transcripción eso realmente atenta contra la eficiencia porque en Guaura en una de las primeras experiencias se hizo una cuenta una audiencia de dos horas para transcribir necesitaba 3.1 tiempo para poder transcribir cuando teníamos el sistema de audio y el video ¿cierto? se dice frecuentemente que o se invoca que la Constitución establece un modelo acusatorio y que la oralidad es un un derecho se ha llegado a decir que es un derecho fundamental que la oralidad es un componente fundamental de la Constitución pero lo que sucede es que la Constitución en ninguna parte establece cuál debe ser el modelo del código procesal penal lo que establece la Constitución es un conjunto de parámetros sumamente importantes que condicionan cómo debe ser el proceso pero no le dice al legislador ordinario que se escoja este modelo o el otro se sabe a partir de las características de por ejemplo de un modelo acusatorio que tiene por característica la distribución de funciones entre el rol de persecución y la decisión eso implica un modelo acusatorio pero no es que la Constitución establezca cuál debe ser el modelo existen parámetros que armonizan mejor con un determinado modelo procesal es también importante hacer un deslinde entre lo que es un sistema procesal con un modelo procesal mientras los sistemas procesales constituyen pensamientos abstractos los modelos procesales son las formas en que los primeros se concretan pero para fines prácticos muchos profesores entre ellos Mauricio Ducho y Andrés Reitemal han dicho que puede utilizarse equivalentemente un cierto sistema con modelo inquisitivo sistema con modelo aunque tradicional e históricamente se habla de tres modelos acusatorio inquisitivo y mixto recientemente muchos profesores consideran que esta es una formulación metodológica y que además no tiene que ser unívoca el profesor Udamaza por ejemplo habla de modelos jerarquizados y modelos coordinados pero lo que sí está claro es que no existen modelos puros en este aspecto de los modelos históricos del modelo abusatorio el modelo inquisitivo el modelo mixto que tiene determinadas características yo no voy a entrar a exponer punto por punto porque por la calidad del auditorio esto es sumamente conocido pero lo que sí creo que debemos conversar y discutir es aquello que apenas promulgaba el código se le puso la etiqueta de modelo acusatorio con rasgos adversariales o con tendencias adversariales yo recuerdo que fue el profesor Pablo Talavera uno de los miembros de la comisión redactora del código procesal que en un trabajo inicial llamó al código procesal modelo acusatorio con tendencia adversarial y de ahí naturalmente hemos venido repitiendo todos nosotros aquello de modelo acusatorio con tendencia adversarial la profesora Carmen Cuadrado reconocía profesora de la Universidad de Alicante en discípula del maestro José María Asencio Mayado que está acá presente ha hecho una tesis sumamente interesante prolija y extensa sobre el modelo británico y como parte de este estudio afirma que comillas al proceso penal anglosajón se le ha denominado tradicionalmente proceso de tipo acusatorio o más recientemente como proceso adversativo y ella sostiene que este modelo adversativo representa un procedimiento donde la responsabilidad de la investigación recae en las partes en las partes y que el juez tiene función prácticamente de árbitro como el modelo adversarial no ha sido un modelo que en los escenarios académicos hemos venido tratando todavía no es cuesta trabajo caracterizarlo y poder seguir su evolución histórica pero podríamos decir que el modelo adversarial se basa respecto a la actividad probatoria en la superación del concepto de verdad objetiva porque la verdad que se busca en este proceso adversarial es una verdad dinámica que se construye por la actividad que desarrollan las partes y esta distinción es la que el profesor César Martín el autor más importante del código procesal no solamente de 2004 sino de todos los códigos en las últimas décadas ha dicho que el modelo del código no es adversarial porque entre otras cosas no busca una verdad dinámica solamente